El diablo me tumbó, Jesús me levantó El diablo me tumbó, Jesús me levantó Gloria, aleluya, Jesús me levantó Gloria, aleluya, Jesús me levantó Estamos viendo donde los hermanos están hospedados ahora que están aquí refugiados en Carmen, Rusia la verdad pues ellos viven aquí amontonados en esta casa que les han prestado verdaderamente pues es un establo de ganado como podemos ver nosotros este es el establo donde se le da de comer a los ganados miren ahí estamos viendo y estos costales blancos que vemos pues es lo poquito de ropa que ellos pues tienen para sus hijos para sus cobijitas donde ellos lo guardan pues no tienen más donde y ellos verdaderamente pues ellos hospedan aquí en la vil tierra miren se da cuenta este es uno de las camas que ellos utilizan aquí en el suelo y este pues la verdad pues es algo indignante y necesitamos que por favor el gobierno inmediatamente pues tome cartas en el asunto podemos ver nosotros este así como estas tablas ellos nada más lo componen y ahí pues ya es una de las camas estamos viendo una de las hamacas donde pues los niños recién nacidos verdad aquí los ponen en lugar de ponerlos en una cuna pues ellos lo ponen acá y pues es algo indignante y aquí estamos con uno de los amigos si estamos viendo hermanos donde donde los hermanos viven actualmente ahorita y pues estamos haciendo este recorrido por acá aquí vemos otra cama donde también donde estamos viendo que es en el puro puro suelo y usted verdaderamente quiere regresar a su comunidad que le quiere usted decir al gobierno o a los hermanos que te van a ver que le quiere usted decir que es lo que más ustedes necesitan aquí queremos este ahorita queremos así este un poco de mi maicito queremos un poco de mis maicitos queremos de todos un poco de azúcar y así un poco de alimento de todos queremos el niño sí porque el niño queremos un doctor porque se enferma mucho por el niño y también los ancianitos sí ok que es lo que más les está afectando aquí la lluvia sí por la lluvia por el este por el zancudo el zancudo el zancudo ah ok me parece perfecto sí pues vamos a cuando llovió el agua entró mucho en la cocina pero bastantes lodos quedan y aquí donde duermen también sí sí así es es tan agua aquí y viene mucho lodo para dormir pero que vamos a hacer no hay nada fácil ni lámina ni lámina ni lámina ni lámina dentro de la cocina Gracias.